Yo como los diamantes que tengo en el cuello me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, janguear con la mami Hasta que Romo se salga por los coros Estoy en la mía, y en todos los días Debiste hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Fierro que no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa, que no pueda amarte Es que ya cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo enamorarme Pero tú sabías Ay, shorty Bala conmigo, bebé Bala conmigo, bebé Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa, no tienes la culpa, que no pueda amarte Es que ya cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme De ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme De ti Yo como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, hangar con la mami Hasta que el robo se salga por los coros Yo estoy en la mía Y en todos los días Debes hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía